Yo soy Riggi, mamma mia, Riggi.exe, soy amigo de Mario Mandes Oh, así es, yo soy Riggi Me gusta cantar de espaldas, acércate, acércate más, no te haré daño Oh, soy Riggi In saves manos Son Tambor Angola Y Por encima ¡Gracias! 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 Yo soy Reigi, mamma mia. Reigi, puto, ex-ex. ¡Soy amigo de Mario Mández! ¡Oh, así es! ¡Yo soy Limp! ¡Me gusta cantar de espaldas! ¡Acércate, acércate más! ¡No te haré daño! No te haré de amarillas No te haré de amarillas Y te haré de amarillas Die, motherfucker Die, motherfucker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!